hey buenas a todos amigos estamos en un nuevo vídeo de agar yo y bueno este juego me dio la gana de probarlo porque ocurrió un día así y si fuera la carrera ya vamos a empezar el juego voy a empezar con mi nombre no sé por qué es ese nombre y ese nombre feo mauricio y yo pensaba a mi primer vídeo me toca rosa rosa vamos creciendo de a poquito porque todo se empieza de a poquito a mí me hicieron chiquitito oh shit vamos comiendo par acá y sin desesperación muy salen como laucha vamos por acá vamos a seguir agrandándonos y por aquí hay harto se parece a los confeti Cierto Uy Que me cago No, no te robes mi confeti Hijo de puta Toma Tu Mira esta tu Vengan con papi Vengan con papi En el que te voy a darte con papi Con papi Con papi Vamos a comer como si no hubiese un mañana Como si no existiera el mundo Y somos los únicos glotones hijos de puta Que tiene que sobrevivir Seguir comiendo Pero Cada vez me voy haciendo más lento Mira uno se puso pene Ahora eres mío No voy a decir nada Ningún comentario Por el que se puso ese nombre Hueón No voy a decir nada Uy me voy a comer eso A ver Que volada Me lo voy a comer de bola Hijo de puta Ahora me persiguen dos No son tres Cuatro Fuck Me salvé de volada De volar De volar De volar No me salvé Que te como Que te como Que te como Ven pa'ca ¿Qué tal? No quieres Tu papi rico Oh Está tu papi rico Vamos a comer a tu papi rico ¿Quién será tu papi rico? No Ven para acá que te voy a comer Comer en el juego, o sea, no estén pensando Mira, hola Me carga porque te vas haciendo cada vez más lento ¡No! ¡Iba tan bien! ¡BOOM! ¡Headshot! Siga Vamos, por acá Por acá Por acá ¡Poo! Ahora me voy a poner serio Ya, film Filio de comentario y troll Ya, vamos Ahora voy a crecer para asesinar a todos Ahora a ver Ahora a ver cómo voy a crecer Voy a hacer un gordo grande Y aparezco en la vida real así como un gordo Puesto en objetivo Si llegáis mínimo al puesto número 10 Como hizo Germán en el video Ah, ya Ya, ya Salvai Si no, para el próximo video va a ser una penitencia Ya No quería comer Vamos por acá A seguir comiendo Se vamos a dejar sin comida a todos Ah, me los comió a casi todos ¡No! 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 ¡Iba tan bien otra vez! Vamos a seguir por acá Pero se me queda pegado No sé por qué ¿Naste? Vamos a seguir comiendo Y comer Y comer Y comer Y comer Y comer Voy a intentar pillar a alguien ¿Qué pasa si apretaré? Obvio, si apreté espacio y me separo Pero A ver Vamos a seguir a este Así ¡No! ¿Por qué? La última Vamos Vamos Si vamos por acá Por acá Por acá Por acá La última Esta es la última Es la última Si vamos por acá Por acá Uy Ese Que está gordo Tu papi rico Y sigue agrandándose Tu papi rico Vamos por acá Por acá Por acá Seguimos comiendo Todavía no es el momento De ir a comer Uy fuck Fuck Chupa el perro Está creciendo Vamos Sigamos Mira que por acá Hay algo No Y bueno chicos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Y divierte Espero que se hayan divertido Bastante Voy a seguir subiendo Más videos de acarío Para el próximo Una competencia Y una penitencia También Si no llego a los 10 Ustedes me lo dejan En los comentarios De una penitencia Que la voy a subir Y despido Este fue el video De la semana Dale like Y suscríbete Acá abajo Donde esté el método Me gusta Y suscríbete Por favor Y te voy a dejar El link de la descripción El link de la descripción Para que te Suscribas Al canal De mi De mi A un buen canal Que sube gameplay También Es un buen colega Ahí está Para hablar Un buen colega Y me despido Chau chau